Hoy voy a invitar a mi carnal, por supuesto Marciano Marihuana Pa' que se vea conmigo a tocar ese tema especial pa' la banda Que hoy nos acompaña, así es que Prepárenos a casa, porque El tema se llama Baila, baila Vámonos Vamos a bailar lo nuevo Se llama Baila, baila Leyente de la cumbia Para que lo bailes hoy Hoy con la máquina Salgo limpio Y ahora sí El caballo La cámara chambera Y que sigan los éxitos Con mi carnal Este fue el jornal de voz Pero no queremos que nadie se me quede sin Maradamas y caballeros ¡Vámonos! Se llama Baila, baila Que venga Marciano Marihuana Y la mugre de la 27 Miren los malos bonitos, abrazos Puro compañero Puro compañero Puro compañero Ahora Marciano Marihuana Marciano motivado Tony Martínez La cámara chambera, sí señor Y en marihuanera Ahora la mugre, más mugre Miren más que chingón Sabroso, sabroso, sabroso Baila, baila Con mucha emoción Baila, baila Que chulo tema para toda la mugre Bádele bonito, sabroso Baila, baila Con el corazón El cielo loca vemos en el infierno menos Somos locos de la liber Toda la vida seremos gran familia mexicana Color y libertad Bádele bonito Sabroso, miren los más Unos niños malos Toda la quinta avenida Souser Park El famoso Castro Vicky Sacas El famoso triste y el lombriz Escal y Juanito Vicky Para la famosa Sandy Y la güerita Leonor Hasta Brooklyn, Mario Bádele bonito Venga mi compadre Alejandro Avilés Puro compañero Puro compañero Puro compañero Yeah 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 San Bechamajo, perrito La gente de La quinta avenida Brooklyn Mario Niños malos De puro corazón Nos vemos en noviembre, carnal 4 de noviembre, regresamos Con el perrito Y bautiz de sus princesas Aquí nos vemos Organiza San Felipe Sonacayuca La mugre Freddy Tony Roy Miki Per Jeky Ribeto Guero y Alex Mario Mugrosol de de corazón Casper y Pielin Poriyugi Cholo Bailan la Santana Manona Toda la mugre De la 27 No te quiera que vamos Se preparamos Rifamos y controlamos Somos la maldita mugre Loco y el líder Aquí estamos Venga para el audio Venga para el audio El homo Te va con mi corazón Es el Casper El Ruffles Vengan para Quillin Y en Serrana Junior Es de Bocanas presente O hasta el cielo O lo recordamos Oye, que hoy les dar Pitufo El homo se va La onza Siempre recordados La maísta mugre Al organizador Sadi, Siguiente con el ITP Vario 5 de mayo Un palazo Venga Venga mi compadre Venga mi compadre Marciano Marihuana Sácala Pa' andar igual carnal Y nuevamente El hermoso colorado En el Bronx New York Que chulada, que chulada Miren nomás Sabroso, sabroso Alejandro Avilés Venga El maestro de maestros Ahora con Marciano Marihuana El Salón Finigal Miren nomás Jali Palacios El sonido El sonido Filadelfia Ede Morales Echales ahora Otro gachito Padre Miren nomás Para la mugre Más mugre Ábrale Sábado 4 de noviembre 2023 En el bautizo Sonido 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 Tuis Celebrado el bautizo Y cumpleaños El famoso Anthony Jali 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 Toda la banda Sí señor Échale bonitos Sabrosos Múrale Puro Compadero Marciano Marihuana Marciano Motivado Marciano Cigarro Más bonos Cigarro Salitas Cuando llega la mugre Todos se van de nalguitas Los dicen ranas Jasper Pioli Lucas Ruiz S. Charli Ándele S. Marlis Ayer Junior Siempre muy grosotes de corazón Ándele para la Rossi Échale sabor Alejandro Avilés Que venga el Queens Ándele que venga el Queens Échale sabor Que deje la grabación Que venga el Queens Dale papi Dale Dale duro Dale duro Más duro Sabroso Échale sabor Que suene perrón Ya llegó Tony Martínez La cabra chambera De Nueva York Vamos a bailar Llegó ese mero Félix En la quinta avenida Puro Brooklyn Mario Puro anillo malo Puro anillo malo Puro anillo malo Todas las muestras mugras Ya presento Vamos a bailar Esa noche Polito Cumballa Marciano Marihuana Vamos a bailar Dice Échale sabor Tony Martínez La cabra chambera De Nueva York Esa noche Vamos a bailar Échale palino Cierra la cara Suave Dice Un éxito más Échale sabor Sergio Records Sonido Cumballa Dice La presentación Cumbianderos del Sabor En cuatro Ahí estuvo mejado La nueva revelación De Nueva York El periño Fabián Nos vemos Cuatro de noviembre Aquí nos vemos Leigut Barrio Con mi carnal Perrito Bautizo Deñariel Wins Suiz y Cumballa Aquí nos vemos Con todo el equipo Muchas gracias Suiz y Cumballa Suiz y Perrón Para Santa Lucía Dice el Cabacho Dice el Cabacho Dice el Cabacho La Cámara Chambera Mi compadre Galaxy Yeah Díganse tarde Joder de Dios Mi carnal Saludo Galaxy Muchas gracias Nos aventamos Esta rola Con mi carnal Marcelo Mariguano Por supuesto Un gusto conocerlo Un gusto saludarlo Por supuesto Tenemos el gusto De haber Trabajado en ese lugar Junto con él Por supuesto Muchas gracias A la gente que nos haya invitado